Estamos en el cierre de toda esta experiencia maravillosa que fue el Fashion Experience, obviamente, estamos con Fabián y Pamela que nos van a platicar un poquito qué onda con todo este proyecto que está bastante ambicioso. Fashion Experience empezó como una campaña de Claram B3 y se transformó en un foro donde artistas nuevos, talentos mexicanos tienen un espacio para mostrar lo mejor de ellos, ¿no? Hicimos una promoción que llevamos a las niñas, bueno, a ocho ganadoras a Miami Fashion Week. Para ver exactamente qué era lo que tenían que hacer para convertirse en ganadoras. Tenían que mandar una foto de ellas mostrando lo mejor y poniéndonos por qué en esa foto tenían actitud y mostraban lo mejor de ellas. Y el ticket de compra de la crema o bien participando en la activación que se hizo, que tuvimos, bueno, estuvimos en 96 puntos de la República, entonces... Empezamos con los desfiles de moda, después con unas cosas de arte, después con joyería, lanzamos una colección de CDS que se llama Catbox Sessions. Tuvimos la intervención de dos de los mejores DJs de México y de un grupo increíble de Guadalajara que se llama Telefunka, ¿no? Pues estamos con tres de las ocho ganadoras, estamos con Pamela, con Daniela y con Montserrat. Tuvimos la oportunidad de ver como el otro lado de la moda, el backstage, las modelos, los diseñadores y pues todo el grupo padrísimo y me encantó. Se me hace que lo deberían de hacer más seguido. Realmente me la pasé muy bien, las amigas que hice, todas nos llevamos súper bien y bueno, yo creo que la fiesta que hicimos en el hotel. Oigan, sí todo tiene que ver con la actitud, sí todo tiene que ver con lo bien que te sientas tú contigo misma y la verdad, las cremitas Ponce Claram B3, sí nos lo da, sí es como la opción, así que vamos a divertirnos, ¿no? ¡Claro! 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 Oigan, bueno, seguimos acá en la fiesta, en la party. Vean, chéquense, chéquense. A ver, cuéntame, ¿cómo te fue en esto del Miami Fashion Week? Bueno, pues estuvo muy padre, estuvimos cinco días allá, fuimos al Fashion Week, estuvimos varias cenas, after parties, nos llevaron de shopping, no, lo pusimos muy, muy padre. Los diseñadores vieron, estuvimos apoyando a Marvin y Quetzal, a José María Torre y a Juli y Renata. ¿Y qué es lo que piensan ustedes como jóvenes, como chavos con actitud? ¿Qué piensan de un proyecto como Fashion Experience? Está padrísimo que una marca como Ponce haga veces así como para renovar la marca y enseñar que no es nada más una crema, sino es como todo un estilo de vida, incluyen música, moda, valores, todo está padrísimo. ¡Sí! ¡Me gusta, me gusta! Oigan, bueno, la neta es que estuvo este Fashion Experience increíble. Bastante padre, y aparte está padre porque hicieron una fiesta para como cerrar toda la campaña y las famosas son bastante difíciles. La verdad es que está increíble, todo el rollo es tener la actitud, que saquen lo mejor de ustedes y pasársela muy, 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 muy bien. Nos vemos en el foro.